La lucha, pues bueno, nos encontramos aquí en el gimnasio Juan de la Barrera New Exotic. Al parecer, el día de hoy caen las tentaciones de esas tóxicas. Pues así es, una vez más, aquí mi compa Miseriguana cayó en las redes. Pero esto no se va a quedar así, Jedra, Flamer y tú la otra tóxica maravilla, nos las van a pagar. Redes de un poema, eres mi moda. Ríete, 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 búclate. Pues sí, pariente, o sea, es trabajo, o sea, ella tenía que traicionar a, bueno, tenía que irse con su compañera, Flamer. Y pues, es ruda, tiene que ser su papel, yo vi que le pegaron también. Al último, pues, la que me traicionó fue Flamer, la del cuerno fue la Flamer. Pero era ya de llevarse, Jedra estaba arriba, Flamer, ¿qué te esperabas? Simplemente esto no se va a quedar así. Bueno, nos venimos juntos, bueno, ya se fue ella, pero pues nos llevamos bien, todos marchando bien. Ahí va, el día de hoy, pues, bueno, en terreno independiente, por ahí vimos a Fresero Junior y nos hizo recordar también en la cartelera a esos parientes. ¿Qué pasó ahí con los parientes? Esperamos verlos pronto de regreso, pero al parecer ya va a ser imposible, ¿no? Vamos por otra línea. Fresero y yo ya nos enfrentamos en Culiacán, ya les dejé demostrado que aquí también, con pariente y ambiente. Fresero, ahorita lo que necesita concentrarse es en mi antiguo rival, Tlaloc. No, estamos viendo cómo se hicieron virales y estoy viendo que Tlaloc quiere regresar a luchar después de la paliza que le metí. Pues ahora va contra Fresero, creo que Fresero está buscando, pues, como sea calor, está buscando como sea controversia y ahí está con Tlaloc. Pero bueno, mira, yo lo único que le puedo decir a pariente, todo lo que tiene que hacer, hágalo en el ring. Si yo lo hice con él en el ring, hágalo en el ring. Déjense hacer videitos. Y también, Lalo, pues, si ya lo demostraste conmigo y está en mi respeto, pero Fresero es diferente. No voy a decir que con más tonelaje que yo, diferente Colmillo, Terreno Independiente es bravo. Ustedes pueden ver, si ven la lucha en Juan de la Barrera, es la primera vez que me presento aquí. Y la gente, bien, o sea, hubo un punto que nos apoyó a los técnicos, pero es gente ruda. Y Fresero aquí, en las arenas independientes, Fresero es el que yo tengo que admitir, está ahorita en un puesto muy grande. La gente lo quiere mucho. Entonces va a ser una lucha de barrios y de egos. Puede que, claro, lo que quiera mucho la gente por ser de barrio, pero Fresero también es de barrio. Así que arriba del ring, que hagan sus cosas. Yo, por mientras, estoy muy ocupado con una dama de verde. Estoy muy ocupado haciendo lucha con mi pareja hamburguesa. Tenemos a muchos, a muchos japoneses que darles una lección. Y pues, mis manos están ocupadas.